Bueno, ya estamos preparados para empezar a hacer cositas más interesantes y por eso los próximos vídeos van a estar dedicados a una práctica que me gusta mucho porque significa que vamos a hacer varias cositas muy pequeñas, muy simples, como tazas, vasos y cosas por el estilo, pero que creo que son muy ilustrativas de las cosas que podéis llegar a hacer combinando las herramientas de modelado con modificadores y diferentes herramientas, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el Box Modeling. Cada uno de estos vídeos va a tratar de un distinto tipo de modelado y en todos ellos vamos a utilizar subdivisiones, es decir, que los modelos van a estar suavizados para que a partir de una malla muy básica tengamos un modelo bien definido con curvitas y bien suave, ¿vale? El Box Modeling, para que empecéis, es el modelado con cajas. No os dejéis engañar por el nombre, no significa que tengamos que modelar todo con cajas, sino que significa que vamos a partir de formas muy básicas, como por ejemplo una caja, un cilindro, una esfera, etc. Y a partir de ahí vamos a ir añadiendo pequeños detalles para como ir escarbando nuestra forma dentro de esa forma básica, ¿no? En los siguientes vídeos veremos otros métodos de modelado. Entonces vamos a modelar un vaso o algo así similar utilizando la técnica de Box Modeling. Entonces vamos a partir de un círculo en este caso, o más bien de un cilindro. Para utilizar el círculo, por ejemplo, eso ya sería para el siguiente vídeo que va de Poli to Poli, otro método de modelado, pero para Box Modeling vamos a partir de un cilindro, ¿vale? Ya que la idea es que vamos a partir de una primitiva y de esta primitiva, las primitivas son estas formas básicas geométricas, vamos a sacar un vaso o una copa, ¿vale? Entonces vamos aquí a este menú en el que nos aparecen estas opciones de la última operación y vamos a decirle que tenga solamente 8 vértices. No necesito 32. Aquí quiero que quede clara una cosa y es que cuantos más vértices tengáis en un modelo, más difícil va a ser de gestionar la forma. Cuanto más sencillo sea, menos vértices tenga, más fácil de controlar. Entonces vamos a dejarlo en 8 porque con 8 vértices, una vez aplicamos las subdivisiones, se nos va a quedar muy suavecito, mientras que si ponemos muchos más, simplemente nos va a complicar la tarea de modelado. Pero si ponemos menos, con 6 podemos tener una forma circular bastante buena, pero con 4, por ejemplo, nos quedaría un poquito cuadrado. Así que tened cuidado con esto, os propondría un mínimo de 6 y con 8 estamos bien, ¿vale? Si tenéis que hacer alguna forma más compleja, entonces podéis poner más, pero yo creo que con esto, para este ejemplo, vamos bien. Entonces vamos a mover esto para que esté justo encima del suelo, vamos a pulsar G, Z y con control pulsado lo movemos una unidad hacia arriba. Las primitivas por defecto, las que se crean con su punto de pivote en el centro, suelen tener dos unidades de altura y dos unidades de anchura. Con lo cual, si movemos con control una unidad hacia arriba o sin control pulsado, que es el snap, ya sabéis, que nos mueve en los incrementos, pues lo vamos a colocar justo encima del suelo, ¿vale? De hecho, fijaos, vamos a hacer otra prueba, vamos a crear de nuevo el cilindro. Fijaos que recuerda las propiedades del último que hemos creado y aquí, en la posición, vamos a coger Z y fijaos que como en la altura o en la profundidad tenemos dos metros, si venimos aquí a Z y ponemos un metro, se nos va a quedar efectivamente posado en el suelo. Entonces, a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues darle un poquito de forma a esto. Vamos a coger esto por aquí, vamos a levantarlo así hacia arriba, ya veis un poquito la forma del vaso. Pero vamos a darle una forma un poco más interesante. Por ejemplo, quiero que tenga aquí, vamos a pulsar control R y vamos a ponerle aquí, voy a ocultar esto para que no nos moleste. Aquí con control R vamos a escalar, vamos a bajar esto un poco, para que tenga una especie de culo donde se apoya y luego aquí, pues que se infle un poco. Aquí hacia el centro, que se encoja un poquito, pero arriba de todo, estoy seleccionando estos loops con Alt-Click, recordadlo. Y desde aquí, vamos a escalar esto así un poquito más hacia afuera. Vamos a mover esto así en la altura. Y con esto tenemos una forma más o menos de un vaso, ¿vale? Nos falta el agujero, por supuesto. Entonces, lo que vamos a hacer es venir aquí. Y primero, cuando vamos a trabajar con subdivisiones, lo ideal es que tengamos caras de cuatro lados, como estas de aquí. Aquí tenemos un engón, un engón o un triángulo. Un triángulo es una cara de tres lados, un engón es una cara de más de cuatro lados. Eso potencialmente nos puede dar problemas, en este caso, como es una superficie plana y tampoco estamos aquí haciendo modelado a tope, para eso os recomiendo alguno de mis otros vídeos o mi curso de modelado Hard Surface. Pero, para hacer este modelo, simplemente vamos a pulsar Y y vamos a traer aquí un Inset. Y esto lo podemos dejar así o podríamos utilizar el cuchillo para cortarlo en cuatro piezas. Pero podemos dejarlo así en este caso, ¿vale? Ya digo que esto, simplemente para que tengáis una idea muy básica de cómo empezar a trabajar el modelado. Y de hecho, para que veáis cómo funcionan las subdivisiones, vamos a venir aquí a los modificadores y vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface y fijaos más o menos lo que tenemos aquí. Vamos a añadir otra subdivisión en el visor y vamos a venir al modo objeto, botón derecho, Shade Smooth y entonces lo tenemos suavecito. Pero veis que esto no se parece demasiado a la idea del vaso que teníamos, ¿verdad? Y es que el modificador de Subdivision intenta suavizar nuestro modelo. Para que cobre forma, tenemos que definir un poco más ciertas cosas o añadir más geometría. Por ejemplo, aquí deberíamos añadir más geometría en este loop. Vamos a pulsar 2 para seleccionar este loop de aquí. Y con el bisel vamos a añadir un poquito más de forma. Entonces, fijaos cómo cuantos más polígonos añadimos por aquí, más se nos adhiere la geometría a esa parte o incluso nos genera aquí una pequeña esquina, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo como estaba por ahora porque me voy a centrar en crear la parte interna del vaso. Entonces, vamos a pulsar aquí 3 para seleccionar esta cara superior. Vamos a pulsar Y. Con esto, creamos lo que es el grosor del vaso. Vale, ya veis que solamente con añadir esta geometría aquí, la subdivisión ya se ha adaptado un poquito a esa esquina. Y ahora lo que podemos hacer es pulsar Z, irnos aquí al wireframe. Vamos a desactivar aquí en el modo edición las subdivisiones, así podemos ver la malla tal cual. Y vamos a extruir hacia abajo. ¿Vale? Y esta es la idea del box modeling, que vamos a ir, como podéis ver, excavando y añadiendo cortes en nuestra forma inicial para crear el modelo que estamos buscando. Entonces, aquí lo que voy a hacer ahora es darle varios cortes a esta parte interior que me permitirán, como podéis ver, ir colocándolos y darle el grosor que quiero en cada área. Por ejemplo, aquí voy a hacer que se escale un poquito hacia adentro. Y aquí, con control R, estoy añadiendo estos cortes, vamos a hacer que esto esté aquí abajo y se escale. Ya veis que estoy intentando posicionar los cortes en la misma posición en la que están fuera. Y gracias a esto, si nos vamos ahora con Z al modo sólido, veremos que tenemos nuestro vaso más o menos ya terminado. Por último, para que esto de aquí sea una geometría un poquito mejor, vamos a pulsar 3 y vamos a pulsar aquí un I para hacer un Inset y que así se nos cierre en ese punto. Y de nuevo, como tenemos ahí una superficie plana, pues tampoco me importa demasiado que tengamos un engón. Ahora nos vamos a ir por aquí y vamos a añadir unos cuantos loops. Y estos loops van a hacer que nuestra forma cobre un poco más de vida. Vamos a entrar aquí al modo edición, para que este modificador de subdivisiones se vea en el modo edición. Y vamos a añadir algo de geometría aquí, por ejemplo. Vamos a pulsar control R, añadimos. Y veréis que con esto es como que vamos a definir un poco estas esquinas. Vamos a seleccionar esto y aquí vamos a pulsar control V. De esta manera creamos aquí una pequeña hendidura en el modelo. Ya veis que según añadimos geometría, pues esas curvas que antes teníamos aquí, es como que esta geometría, cuando hay más geometría, tira de la malla y se generan esas pequeñas esquinas. Y ahora vamos a seleccionar este de aquí. Vamos a ir al modo wireframe. Activamos esto para visualizar un poquito mejor. Y vamos a seleccionar estos loops, tanto los interiores como los exteriores. Esto ya veis que el modo wireframe nos ayuda a verlo. Y con control V podemos crear ahí unos bevels que suavicen esa forma. Quizás así con menos geometría. Activamos de nuevo. Y ya para finalizar podemos venir aquí y añadir un par de loops simplemente que tiren de esta forma hacia arriba para que ese grosor del vaso esté mejor definido. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Ya os digo que si os gusta este tipo de modelado, o sea, del modelado de subdivisiones, no solo box modeling, sino cualquier método, podéis echar un vistazo a muchos de los vídeos que tengo en YouTube en los que explico cómo hacer este tipo de modelos. Así que ahí lo dejo. Ya veis que ahora la ventaja que tenemos con las subdivisiones es que podemos cambiar aquí las subdivisiones que tenemos en el visor y las que tenemos en el render. Entonces en el visor ya veis que esta es la geometría original, pero si le damos unas cuantas subdivisiones lo veremos súper definido. Esto obviamente añade geometría y hace que el modelo sea más pesado. Así que utilízadlo con cuidado. Y es por eso precisamente por lo que Blender nos da esta opción, para que en el render final podamos verlo a la máxima calidad, mientras que en el visor podamos tenerlo en una versión un poquito más flojilla para que no nos tire tanto del ordenador. Así que nada, con esto ya tenemos un vaso. En los siguientes vídeos veremos formas diferentes de modelar cosas de este tipo.